Muy buenos días papitos, muy buenos días chicos, me da mucho gusto poderlos saludar un día más de la semana, esperando que se encuentren muy bien. El día de hoy es jueves 18 de marzo de 2021, hoy es nuestro cuarto día de actividades, lunes primero, martes segundo, miércoles tercero, jueves cuarto, hoy es nuestro cuarto día. Hoy nos toca trabajar con nuestro libro de tesis matemáticas, pero antes de empezar a trabajar, recuerden que paso lista, y ustedes contestan muy fuerte presente cuando expusen su nombre. Alejandra Colina Ángeles, Alejandro Anaya Pérez, Alison Elizabeth Ayden Atencón, Alison Samara Salgado Ruiz, Brandon Mateo González Sánchez, Carolina Marino Díaz, Camila Isabela Monroy Cano, Dafne Hernández Jiménez, Diana Monserrat Ángeles de Jesús, Frida Gamel Romero, Gabriela Lípez Montes, Jania Pérez González, Israel Onocaraiza, Jade Alín Santa Cruz Barbera, Jaime Martínez Sánchez, Jorge Alonso Hernández, Jorge Enrique González Alonso, Mateo Alexander Correa Mojín, Mía Isabela Hernández Juárez, Mía Sofía González González, Rémin Samantha Reina Suárez, Osvaldo Conocaraiza, Emily Andrea Romero Strávez. Muy bien chicos, pues estamos todos, vamos a dar inicio con nuestra canción que es el tren de la semana, una, dos, tres, atención, atención, el tren de la semana llegó a la estación, el lunes va sendado en el primer vagón, el martes tiene sueños porque es un dormilón, el miércoles está hablando con el revisor, el jueves comelado, el viernes toma el sol, el sábado se asoma para decir adiós, y el domingo está pitando el final de esta canción, ¡pum, pum! Muy bien chicos, pues vamos a empezar, ¿sí? Buscando la hojita que nos corresponde de nuestro libro de Teri Matemático que es la 111, y dice, ¡corno! El cono es un cuerpo geométrico que tiene una cara plana circular, los barquillos para el lado vienen esta forma, por eso en muchos lugares se les llama corno, con tu dedo índice repasa el contorno del cono y colórealo con tu color favorito. Nosotros estamos trabajando con los cuerpos geométricos, que son las figuras, ¿sí?, que tienen volumen. Estas figuras tienen tres dimensiones, longitud, profundidad y altura, ¿sí? Nosotros tenemos el cubo, esfera, cilindro, cono, prima rectangular y la pirámide. Estos los podemos encontrar en cualquier objeto, ¿sí?, que tengamos en nuestra casa o en cualquier otro espacio donde vayamos. Y nosotros dimos figuras geométricas. Las figuras geométricas son las planas. Están formadas a través de líneas. Estas líneas se llaman lados. Entonces, el rombo, el rectángulo, el triángulo, el círculo, el cuadrado y el óvalo dan paso a los cuerpos geométricos. Entonces, las figuras son planas y los cuerpos tienen volumen. Estas líneas son tridimensionales. Nosotros hemos estado trabajando ya con el cubo. Hemos trabajado con la pirámide, el cilindro y en esta ocasión nos toca trabajar con el cono, ¿sí?, con el cono y tenemos también nosotros la esfera. Estos podemos encontrarlos, como yo les decía, y en objetos que hay en casa, en juguetes, ¿sí?, que tengan ustedes, en cualquier espacio. Tanto las figuras geométricas como los cuerpos geométricos los podemos nosotros encontrar en cualquier espacio que nosotros podamos observar, ya que en donde quiera hay, ¿sí?, geometría. ¿Sí? Entonces, aquí nos dice que vamos con nuestro dedo índice a repasar el contorno, el contorno de la rayita de mi cono que tiene una cara circular plana, ¿sí? Y que después lo voy a colorear del color que yo quiero, ¿sí? Este hace referencia a los colores de helado. Acá le ponemos la ola de helado del sabor y este es nuestro cono de helado, ¿sí? Entonces, es la figura que tiene de un cono, ¿sí? Pues, eso sería todo en nuestra clase de matemáticas. Estamos trabajando con nuestros cuerpos geométricos, cubo, esfera, cilindro, pirámide, prisma y el cono. Ya trabajamos con el cubo, con el cilindro y con la pirámide, vamos ahorita con el cono. Y entonces, estas serían nuestras actividades para el día de hoy en la clase de matemáticas. Les comento que mañana es nuestro festival de primavera, ¿sí? Pero también va a haber clases, ¿sí? A ver, ustedes son muy inteligentes, trabajan muy bonito, trabajan muy bien. Entonces, el día de mañana sí tenemos clase de español y de matemáticas, aunque vaya a ser nuestro evento virtual. ¿Sí, chicos? Entonces, espero y ya estén listos con su disfraz, ya se aprendieron la canción, ya estén preparadísimos para participar en este evento que va a estar muy, muy bonito, ¿sí, chicos? Así que yo me despido, pero en un rato más los veo en nuestra clase de español. Así que empezar a trabajar, chicos, y mucho éxito en sus actividades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!